Como siendo yo un hombre débil Como al tener tantas flaquezas Aún siendo mi cuerpo inmundo Y ceguera espiritual rodearme No sé Como siendo yo un hombre débil Como al tener tantas flaquezas Aún siendo mi cuerpo inmundo Y ceguera espiritual rodearme No sé No sé bien lo que me pasa ni uno Que a veces siento mi cuerpo vibrar Y es Señor que cuando tú me tocas No puedo dejar de moverme Que tiene tu presencia Dios Que cuando me toca tengo que llorar Cuando siento sobre mí tu espíritu Tengo que temblar, llorar y reír Que tiene tu presencia Dios Que cuando me toca tengo que llorar Cuando siento sobre mí tu espíritu Tengo que temblar, llorar y reír Ahora sé por qué los querubines Serapines Serapines y ángeles te adoran La embravecidas y ángeles te adoran La embravecida mar tu calma Y no puedo dejar de moverme Y no puedo dejar de moverme Que tiene tu presencia Dios Que cuando me toca tengo que llorar Que cuando me toca tengo que llorar Cuando siento sobre mí tu espíritu Dios Tengo que temblar, llorar y reír Que tiene tu presencia Dios Que cuando me toca tengo que llorar Cuando siento sobre mí tu espíritu Dios Tengo que temblar, llorar y reír Y no puedo dejar de moverme 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 Y no puedo dejar de moverme